Mika Biciconte reveló que siente Indiana en su pelea con Nicole Newman. Desde que comenzó el verano estalló un verdadero escándalo familiar en la casa de Fabián Cubero y Mika Biciconte. Indiana, la mayor de las tres hijas que tiene el exfutbolista con Nicole Newman decidió irse a vivir con ellos y todo quedó en evidencia cuando la modelo dejó de mostrarse con ella. Fue ahí que comenzaron a rumorearse diferentes versiones sobre lo que habría llevado al adolescente a tomar la decisión de alejarse de su mamá y quedarse a vivir con su papá, la influencer y el pequeño Luca. Finalmente hace algunas semanas atrás Fabián Cubero rompió el silencio y contó una verdad que ya se sabía pero que nadie confirmaba. Que Indiana Cubero no tiene relación con Nicole Newman y que le pidió a su papá si podía vivir con él. Esta semana, el ídolo de Vélez volvió a hablar al respecto tras haber sido criticado por su exmujer. Y expresó, los chicos llegan a una edad en la que empiezan a tomar decisiones y yo como padre la voy a apoyar siempre. Con Nicole no tenemos diálogo. Indiana tampoco. Es un tema que Indiana tiene que resolver con la psicóloga y con la mamá. Contó con total honestidad Fabián Cubero. Fue ahí que Mika Biciconte decidió, tratando de mantenerse al margen del conflicto. Contar cómo es su relación con la adolescente. Yo adoro a las tres nenas. No te puedo decir mucho. Yo trato de unir siempre. Hoy está Luca. Que es el hermanito. Y se llevan bárbaro. Ella se siente bien así. Yo estoy feliz de que esa unión esté. Que sea la familia que yo también desee. Está todo perfecto. Expresó la influencer sin meterse en los detalles. Además, en referencia a si habría sido por su pequeño hijo que Indiana Cubero decidió vivir en su casa. Ella respondió, las tres hijas de Fabián aman a Luca por igual. Las tres lo aman.